Iniciando conexión Todas las emisoras han sido conectadas Iniciando programa Ponte al día, póntelo Con dinero, audio y televisión Ponte al día, te enterarás De lo último en actualidad Ponte al día Ponte al día Muy buenas, muy buenas noches Y bienvenidos al Ponte al día 470 Hoy es viernes 11 de junio de 2021 Y son las 9 y un minuto, las 8 Y un minuto de las Islas Canarias En el programa de hoy hablaremos De Año Berlanga También traeremos el boletín de tráfico Hablaremos de Top Star ¿Cuánto vale tu voz? De McDonald's and Dot También de la actualidad del coronavirus De Alter Ego De The Fear the World King Dead Y tendremos como todos los viernes La pregunta de la semana Todo esto acompañado de la selección musical de Elena Nicolau Desde Londres Yo soy Lorenzo Sastre Estás escuchando el Ponte al día Un programa de radio Que nos podéis escuchar en Ocio News Radio, FM, Onda Media y Online También nos podéis ver en directo en YouNow, Twitch, Twitter, D-Life, Drogo, Mixcloud y Vika Podéis ver la redifusión de este programa en formato vídeo en YouTube O escuchar el programa de las principales plataformas de podcast También podéis visitar nuestra página web Ponte al día punto es y colaborar Con este programa haciendo los miembros de Ocio News Club Y dando likes y supertags de las respectivas plataformas Bienvenidos a todos al Ponte al día 470 Tomad asiento que empezamos Y empezamos hoy como todos los viernes Porque es viernes con la pregunta de la semana De la mano del canal de Aprende con Nico Y ahora que hablamos de esto ¿Qué fue antes? ¿La naranja o el color? La naranja es naranja porque el color naranja es naranja O el color naranja es naranja porque la naranja es naranja 3, 2, 1 Sed bienvenidos una semana más A este espacio para resolver curiosidades Para desmontar mitos Para resolver preguntas que se hacían desde el principio de los tiempos Con la voz silenciosa Ocio News TV Y aprende con Nico Esto es La pregunta De la semana Si hablamos de naranja ¿Qué fue primero? ¿La fruta o el color? Con la voz silenciosa Ocio News TV Y aprende con Nico Esto es La pregunta De la semana Pues tenemos 50% de probabilidad esta semana Y la verdad es que no tengo ni idea Bueno, a ver Seguramente tiene una respuesta trampa Como todas las que nos hace Nico Y pues a ver El color No lo sé No lo sé No lo sé Lo sabremos al final del Ponte al día de hoy Como no podía ser de otra forma Somos el canal de televisión dedicado al cine español Y producido por AMC Networks Internacional Y disponible en Vodafone Televisión Orange Televisión El grupo Escatel Y Laicable Local Conmemora 100 años del nacimiento de un mito de nuestro cine Luis García Berlanga Con un especial Todos los sábados del mes de junio A las 9 y media de la noche Y de esta manera El canal ofrece la selección de títulos Que representa la evolución Del inimitable estilo Berlanga A lo largo de varias décadas Incluyendo La boutique La boutique de 1967 Tamaño natural De 1974 Y Nacional 3 De 1982 Nacido en Valencia En 1921 El cineasta Luis García Berlanga Martí Contaba con una forma inigualable De hacer cine Y su influencia Y su influencia dio lugar Al tan conocido adjetivo de Berlinguiano Comúnmente usado para definir situaciones disparatadas Director ácido y sarcástico Supo describir Mejor que nadie Que el carácter Típicamente español Tanto es así Que sus comedias Más clásicas Siguen tan frescas Que las nuevas generaciones Las encuentran Igual de divertidas Como lo fueron En sus estrenos El canal Se suma De esta forma Al llamado Año Berlanga Un periodo Instaurado por el Ministerio de Cultura Junto con el Instituto de la Filmografía Y las Artes Audiovisuales Y la Filmoteca Española Para recordar el talento De este autor De películas como El Verdugo O Bienvenido Mr. Marshall Figura clave Del imaginario visual De la segunda mitad del siglo XX En España Este especial 100 años Del maestro Berlanga Tendrá lugar Todos los sábados Del mes de junio A las 9 y media de la noche Solo hay algo más español Que el jamón Huele, huele La paella O las aceitunas Aceitunas Fíjense Nuestra particular forma De entender la vida Sabe tocar la guitarra Y solo Berlanga Supo convertir Nuestros defectos En verdaderas obras de arte En junio Celebramos el aniversario Del nacimiento De un director Y guionista Genial e inconfundible Los sábados A las 9 y media de la noche 100 años Del maestro Berlanga En Somos Ha llegado el momento De actualizar El estado De las carreteras españolas Con la colaboración De Waze Y cuando son Las 9 y 8 minutos Las 8 y 8 En las Islas Canarias Damos Las gracias A Aprende con Nico Por el Hors En nuestro canal De Twitch A nuestro canal De Twitch Y Vamos a hacer Si quiere la tecnología El avance Bueno El tráfico en vivo A facilitar Toda la información Referente al tráfico en vivo Pero esto es Si la tecnología Quiere Porque a veces La tecnología Nos juega Una mala pasada Y no nos deja Pues Pues poder hacer esto Así que Ahí lo tenemos Ahora sí Ahora tenemos Que no No podíamos ver La información Ahora sí Empezamos con Cataluña Con circulación fluida En general Aunque tenemos puntos De tráfico moderado En la provincia De Barcelona Encontramos también Circulación fluida Con un accidente La B24 Cerca de la Magina Ha sido reportada Hace 55 minutos Y en este caso No está reportando Tráfico Circulación Moderada En la B20 Y en la B10 Cosa habitual A esta hora de la noche De los viernes En el interior De la ciudad De Barcelona Cuenta con Circulación fluida Con puntos De tráfico Moderado Y denso Lo habitual A esta hora De la tarde En En Barcelona En esta tarde De viernes Nos vamos Hasta la Comunidad Valenciana Circulación fluida Nos acercamos A los accesos A Valencia Encontramos Circulación fluida Aunque tenemos Un tráfico inusual En este caso Es la A3 Entre el polígono Industrial De Castilla Y la Riva Rioja De Turia El tráfico denso 18 minutos Para hacer 6 kilómetros Son 14 minutos De retraso Y esta situación Está empeorando El resto De los accesos A la Comunidad Valenciana Se encuentran fluidos En este momento Nos vamos Hasta La región De Murcia Con circulación fluida Algún pequeño Punto de tráfico Moderado Pero sin importancia Ahora es turno Para Andalucía Con circulación fluida Los accesos A Sevilla También se encuentran Fluidos Circulación fluida En Extremadura En Castilla La Mancha Y en También En Aragón Con los accesos A Zaragoza Fluida Navarra y La Rioja Presentan Circulación fluida Perdón Que me estaba ahogando La Comunidad De Madrid La encontramos Con tráfico Ligero Vemos que Tenemos tráfico Inusual En la M501 Polígono industrial De la Chapintería Tenemos tráfico Denso 34 minutos Para hacer 1,8 kilómetros Son 33 minutos De retraso La buena noticia Es que en este momento Ya se está recuperando El tráfico O la fluidez En esta vía Otro punto más En este caso La A42 Entre Parla Y Polígono industrial Puerta de Madrid Tráfico denso 14 minutos Para hacer 7,1 kilómetros Que son 10 minutos De retraso Y en la M503 Donde podemos ver Que tenemos tráfico denso 12 minutos Para hacer 1,9 kilómetros Que son 10 minutos De retraso Y la situación Está empeorando En este punto Además Tenemos un accidente En la M40 Cerca de Leganés Que ha sido reportado Hace un minuto Y de momento No está reportando Tráfico Nos adentramos A la ciudad De Madrid Con circulación fluida Con puntos De tráfico Moderado Lo habitual A esta hora De la noche En esta ciudad Castilla y León Presenta circulación fluida Y en el norte Galicia Con circulación fluida Asturias Con circulación fluida Cantabria Con circulación fluida Y el País Vasco También cuenta Con circulación fluida Las islas Islas Baleares Que cuentan Con circulación fluida Y las islas Canarias Que también Presentan fluidez En sus vías Finalizamos Con las ciudades Autónomas De Ceuta Y Melilla Que cuentan Con circulación fluida Y hasta aquí La información Del tráfico Con la colaboración De Waze Y la información Y la información Y la información Vamos ahora a la tele a hablar de los nuevos artistas, la subasta en Top Star Cuánto Vale Tu Voz. En una gala en la que Risto pedirá a un concursante que se moje diciendo cuál de los tres mentores le gustaría que apostara por ella. Y en la que Dana Paola, con el respaldo de los 50, sugerirá que uno de los cantantes e Isabel Pantoja firtearan durante la puja. Nueve artistas competirán divididos en estas categorías. Las chicas son guerreras, yo soy aquel y no hay nadie como tú. Este nuevo programa de Top Star Cuánto Vale Tu Voz se emitirá el sábado a las 12 de la noche con Jesús Vázquez en 3.5. Os traemos un pequeño adelanto. Top Star Cuánto Vale Tu Voz Top Star Cuánto Vale Tu Voz se emitirá el sábado a las 12 de la noche con Jesús Vázquez en 3.5. Top Star Cuánto Vale Tu Voz se emitirá el sábado a las 12 de la noche con Jesús Vázquez en 3.5. Top Star Cuánto Vale Tu Voz se emitirá el sábado a las 12 de la noche con Jesús Vázquez en 3.5. Top Star Cuánto Vale Tu Voz se emitirá el sábado a las 12 de la noche con Jesús Vázquez en 3.5. Top Star Cuánto Vale Tu Voz se emitirá el sábado a las 12 de la noche con Jesús Vázquez en 3.5. Bueno, pues como tenemos problemas con esta información, no podemos traeros el adelanto en este momento, no sabemos muy bien por qué, pasamos a la siguiente noticia. De nuevo tenemos a una pareja muy atípica de detectives, que de tanto que les gusta a los productores de la televisión británica, y un nuevo drama policiaco, que tanto le gusta al espectador con sus diálogos y sus situaciones, que a veces giran en la comedia. Es curioso ver cómo se repiten ciertos parámetros que aseguran la fórmula del éxito. Ella es la detective Lauren McDonald, joven y ambiciosa, llena de energía, inseguradamente preparada y perpicaz. Él, el sargento Dodge, que nos habla con el tono tranquilo de la madurez y la perpicacia que otorga la experiencia de muchos años de investigación criminal. Estamos hablando de McDonald and Dodge, una serie que se estrenará el próximo lunes 21 de junio a las 10 y media de la noche, y tendrá emisión todos los lunes a las 10 y media de la noche, y con multidifusiones los jueves a las 11 y media de la noche, el domingo a las 9 y media, y los episodios estarán disponibles desde el 14 de junio en Cosmo On. Bueno, pues como podéis ver, tenemos algunos problemas técnicos. Vamos a ir a la pausa e intentaremos recuperar esta información durante la pausa. ¡Gracias! 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 Es que te viste en un karaoke. La noche es nuestra. Me he quedado. Ahora va a haber pelea. Tú tienes mucha mili. Me quedé comiendo pasta. A ver, a ver, a ver. Yo tengo la sensación de que tienes demasiada confianza en ti mismo. Y eso te penaliza. Ahí estamos. Y dale que te pego, y dale que te pego. Desde que entraste al escenario te vi y me emocioné. Te ha gustado tanto que no has apostado. Es maravilloso esto. Es que, a ver, cada quien hace su estrategia. Lightpad de mi niña. Mira, en esta vida se puede triunfar por tres cosas. Ser el mejor, el primero o el único. O sea, se me puso la piel de gallina en 3, 2, 1. Y mira, yo no sé qué vaya a pasar con mis contrincantes en este momento. Pero es que eres una topstar, cariño. Vale, pues si tú te quieres ir con ella, yo no te voto, ¿no? Acabamos de ver el adelanto del que os hablábamos de Topstar, ¿cuánto vale tu voz? Que en esta gala, Risto pedirá a un concursante que se moje, diciendo cuál de los tres mentores le gustaría apostar por ella. Y en el que Dana Paola, con el respaldo de los 50, sugerirá que uno de los cantantes e Isabel Partoja firtean durante la puja. Nueve artistas competirán divididos en esas categorías. Las chicas son guerreras, yo soy aquel y no hay nadie como tú. El Topstar esta semana, el sábado a las 12 de la noche, con Jesús Vázquez y en Telecinco. Y ahora hablamos de Cosmo, que como también estábamos hablando antes y no hemos podido ver esa información o escuchar esa información, hablamos de una pareja muy atípica de detectives que tanto les gusta a los productores de la televisión británica. Y de nuevo, un drama policiaco. McDonald's and Dodge, que podrá disfrutarse a partir del lunes 21 de junio a las 10 y media de la noche en Telecinco. Alguien muere. Ellos aparecen. Una extraña pareja. McDonald's. ¿Qué tenemos? Dodge. Ah, pues han asesinado a alguien. Sobre ese hombrecillo que me asignó, la pieza clave. El sargento Dodge no encaja en el concepto de la criminología moderna. Entusiasmo pensando que hay más de lo que se ve a simple vista. La pista esencial. La han trasladado desde Londres. Resolveré casos en la mitad de tiempo. Parece decidida. Inspectora McDonald, ya no está en Londres. Me trajo para investigar, ¿verdad? Tiene dotes de detective. Quiero al asesino. Sí, señora. Analizo todas las posibilidades. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Se me da bien. Tenía usted razón. Muchos problemas. Una solución. McDonald's. Nueva serie. Todo perfectamente orquestado. Muy inteligente. McDonald's. Estreno el lunes 21 de junio en Cosmo. Con la voz silenciosa. Ocio News TV. Y aprende conmigo. Esto es. Esa es la pregunta de la semana. Si hablamos de naranja, ¿qué fue primero? ¿La fruta o el colón? Con la voz silenciosa. Ocio News TV. Y aprende conmigo. Esto es. Esa es la pregunta de la semana. Vamos a actualizar la información referente al coronavirus. Y es que las tasas de vacunación en Europa aún son insuficientes para evitar un rebrote. Es lo que ha advertido este jueves la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud de la OMS. Que hizo una llamada a permanecer en alerta. Que mostró preocupada por las nuevas variantes. Que insistió en mantener las medidas de control sanitario. Aunque hemos llegado lejos. No hemos llegado todavía lo suficientemente lejos. La cobertura de las vacunas está lejos de ser suficiente para proteger a la región de brotes. Es lo que señaló en la rueda de prensa el director de la OMS en Europa, Hans Brugge. El 30% de los europeos han recibido la primera dosis. Y el 17% ha completado el proceso de vacunación. Una distancia considerable. Hasta el 80% de cobertura total deseado para alcanzar la inmunidad de rebaño. La pandemia sigue marcando una evolución a la baja en España. Justo antes de entrar en otro fin de semana. Las comunidades autónomas han notificado este viernes al Ministerio de Sanidad 4.142 nuevos casos de COVID-19. 1.961 de ellos diagnosticados en el último día. Estas cifras son inferiores al mismo día de la semana pasada. Cuando se notificaron 4.975 positivos. Asimismo, la incidencia acumulada cae otros dos puntos hasta los 108 frente a los 110 del día anterior. Además, España volvió a batir el récord de vacunación con 654.232 nuevas dosis. Pablo Gómez Molina avanza el single After Ego en su primer álbum de estudio como ateo en el amor. El disco incorpora sonidos que van desde el bolero clam hasta los ritos mediterráneos, pasando por estéticas más pop, surf y rock. Pablo Gómez Molina tiene una amplia trayectoria musical y ha acompañado a artistas como Rosalía y María José Yergo. Y el disco cuenta con colaboraciones de la talla de Silvia Pérez Cruz. Quién se calla, quién suspira, quién prefiere que no exista, quién se calla, quién suspira, quién prefiere que no exista, Y eres tú, quien se expusa sin medida Quien me da la bienvenida, quien me indica la santa Este es un poquito del adelanto de cómo ateo en el amor de Pablo Gómez Molina El próximo lunes 14 de junio a las 10 y 10 de la noche El canal de televisión AMC estrena el episodio final de la sexta temporada De su serie original Fear the Walking Dead Además, tras el estreno del nuevo episodio La temporada 6B completa estará disponible en los servicios bajo demanda De los principales operadores de televisión Como son Movistar Plus Vodafone Televisión, Horace Televisión Y el grupo escateco Este último episodio Los personajes intentan desesperadamente Vivir la inminente destrucción Bajo Sus propios términos La segunda mitad de la sexta temporada The Fear the Walking Dead Nos ha mostrado el impacto que ha tenido Sobre cada miembro del grupo La vida bajo el control de Virginia Un grupo que llegó a considerarse familia Se han formado nuevas alianzas Se destrozan relaciones Y algunas lealtades se han visto cambiadas Para siempre Al tener que tomar partidos Todos descubren el significado de el final Es el principio Así que tú eres el rey de los locos Y tú eres Alicia Dispersaos, busquémosla No pienso matar a nadie más ¿Qué demonios estamos haciendo aquí? Nuevos episodios de Fear the Walking Dead Estreno el lunes 12 de abril en AMC Con la voz silenciosa Opción News TV Y aprende conmigo Esto es La pregunta De la semana Si hablamos de naranja ¿Qué fue primero? ¿La fruta o el color? Con la voz silenciosa Opción News TV Y aprende conmigo Esto es La pregunta De la semana Al final del programa Sabremos la respuesta A esta pregunta Nos vamos a la tele En esta ocasión Porque en Loki De Marvel Studios El villano Loki Retoma su papel De dios del engaño En una nueva serie Que se desarrolla Tras los acontecimientos De Vengadores en Game En el primer episodio De Loki Que ya está disponible El primer episodio Quiero decir De Loki Ya está disponible En exclusiva En Disney Plus Soy el agente Mobius Por cierto ¿Cuántos años llevas aquí? No sé Es difícil saberlo En la AVT El tiempo pasa De otra forma ¿Qué quieres decir? Ya lo pillarás Esto es el primer episodio For me In the Marvel Universe They first spoke to me En la AVT Y en la AVT En la AVT Y la AVT Y la AVT Y la AVT Pues Loki Ya está disponible Su primer episodio En Disney Plus el campeonato europeo de fútbol está a punto de comenzar de hecho comienza mañana y Alexa como una seguidora más está lista para unirse con todos los hinchas de España y acompañar a la selección de fútbol en su camino final con muchas experiencias para entretener y mantener informados a los usuarios Alexa se ha convertido en una valiosa y divertida aliada para mantener nuestra vida organizada gracias a sus múltiples funcionalidades así lo continuará haciendo durante el campeonato al decir Alexa recuérdame el partido de España Alexa establecerá automáticamente un recordatorio para el próximo encuentro programado cinco minutos antes del inicio te lo recordará animando a la selección Alexa también te ayudará con toda la información y novedades relevantes de la competición diciendo Alexa quien juega hoy en el campeonato europeo de fútbol te dará el calendario de los partidos de ese día y si te pierdes un partido siempre puedes preguntarle por ejemplo Alexa como ha quedado el partido de España para conocer el resultado final además Alexa te resumirá todas las noticias relevantes sobre la competición solo le tenéis que preguntar Alexa que ha pasado en el campeonato europeo de fútbol ¿recuerdas al pulpo Paul? pues esta vez tenemos a Alexa cada cita hará cada día Alexa hará una predicción sobre el equipo que se llevará el trofeo del campeonato europeo de fútbol a casa Alexa utilizará algoritmos para adivinar quién será el campeón al tiempo que posicionará algunos datos divertidos y curiosidades sobre la competición solo tienes que decir Alexa quien va a ganar el campeonato europeo de fútbol Alexa también mostrará a los clientes su pasión por el fútbol a través de su modo futbolera Alexa te proporcionará un reto con preguntas divertidas sobre fútbol pensado tanto para las futboleros como para los novatos del reporte rey si lo superas Alexa te mostrará cómo viven ella y sus circuitos el fútbol para atreverte con el reto solo tienes que decir Alexa activa el modo futbolera además los clientes de Alexa podrán participar en su propia competición a partir de hoy 11 de junio los clientes de Alexa podrán saltar al campo y jugar su propio campeonato al decir Alexa abre el quiz del campeonato europeo de fútbol accederemos así al quiz diario que nos desafiará jugar por nuestro país jugando cada día y respondiendo correctamente a las preguntas contribuiremos a la clasificación general del equipo de España en el palmarés europeo así que pon a punto tus conocimientos sobre el fútbol porque te necesitamos para ganar esta competición los usuarios de Alexa también podrán realizar un test de personalidad que les indicará qué jugador de la roja de los últimos años serían con sólo preguntar Alexa qué jugador de la selección soy Alexa emparejará a los usuarios con algunos de los jugadores más emblemáticos del combinado nacional por último Alexa también contará con algunas interacciones más para seguir disfrutando de la selección y del campeonato europeo de fútbol Alexa anima a la selección o Alexa anima a la roja Alexa aplaude a la selección Alexa canta gol Alexa cuéntame un chiste sobre fútbol Alexa cuéntame un chiste sobre la selección o Alexa canta una canción de fútbol Alexa canta una canción de fútbol Alexa aplaude a la selección Alexa canta gol Alexa Alexa canta la canción del fútbol a la selección de fútbol a la selección corre por el campo y pásalo bien el partido está en tus manos la pelota en tus pies esquiva el defensa y te da un salto al pasar el camino está libre es tu oportunidad el gol del año el pichichi de luta todos los fans en las gradas victorea se separa el gol del año arriba la motivación gore ya pasa ya oe 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 no podría haber mejor fecha de reaparición de la OCV que el gran festival del día europeo de la música que se celebra el próximo 21 de junio tras un largo paréntesis y mucha incertidumbre en torno a la celebración de los actos culturales a clásica vuelve a la actividad con un programa especial para celebrar este aniversario con nuevas fechas que se cerrarán en las próximas semanas festival de música un clásico de a clásica estará los días 20 y 21 de junio en Galicia en Galicia en Galicia No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, esa foto es falsa, papá. Todo el mundo en Portorossa finge creer en los monstruos marinos. ¡Pues yo no lo pienso! Pues esto lo hay que esperar hasta el 18 de junio para poder disfrutar de esta película en Disney Plus. ¡Pues yo no lo pienso! ¡Pues yo no lo pienso! Camilo está considerado como uno de los mayores exponentes del nuevo pop latino, explorando con géneros como el pop, la champeta, la cumbia, el urbano, el corrido y el folklore colombiano. En concierto contará con todas las medidas de seguridad para garantizar el desarrollo del mismo y la de sus fieles seguidores, o la tribu como él los llama, y que estarán agotando las fechas de las diferentes, que están agotando mejor dicho las fechas de las diferentes ciudades por donde pasa la gira Mis Manos Tour. El concierto abrirá puertas desde las 6 y media de la tarde y contará además con el grupo castellonense Sin Bikini y Andy CM como teloneros, que serán los encargados del que el público asistente vaya disfrutando en los minutos previos al concierto de este artista colombiano. Las entradas ya están a la venta en Tarracoarena.com, en las taquillas del Tarraco Arena, así como en el punto de información del Centro Comercial Parque Central de Tarragona, y tienen un precio de 40 euros. Y ahora nos vamos hasta Madrid, porque el próximo 7 de julio el Teatro Reina Victoria de Madrid tendrá lugar el estreno de Tarántula, la nueva obra teatral de Tirso Calero. Laia Alemán, Armando del Río y Alex Barajona, protagonista en este thriller de 90 minutos, en los que el espectador quedará atrapado por una trama llena de giros, hasta llegar a un sorprendente desenlace. Tarántula cuenta con un episodio en la vida de Sara Reverte, una antigua modelo que quedó ciega por un accidente automovilístico. Se acaba de casar con el prestigioso juez de Adolfo Bernabéu. El 31 de diciembre, mientras la ciudad celebra la llegada del Año Nuevo, Sara se enfrenta en su casa con dos atracadores. Al contrario de lo que podía parecer, Sara tiene muchos recursos, al igual que hacen las Tarántulas para defender su territorio. Está dispuesta a todo por sobrevivir en la noche más peligrosa de su vida. Tarántula está dirigida por Tirso Calero, y la escenografía es de Lorena Rubio, las luces de Juanjo Llorenz y el sonido de Daniel Peña. Tarántula es una producción de Coromagnon Producciones y se presentará a partir del 7 de julio en el Teatro Reina Victoria de Madrid. ¿Estás miedo? ¡Suscríbete al canal! 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 de esta tecnología en los próximos años y su constante presencia durante el periodo de rebajas de este año. Desde Ciprey, pasarela de pagos de vanguardia de la innovación, destacan algunos puntos que los comercios, tanto físicos como online, deberían implementar para afrontar el periodo de rebajas de este verano. Por un lado, recomiendan que los comercios físicos dispongan de terminales de pago inteligentes que agilicen el cobro con la tarjeta o dispositivos sin contacto para evitar así sustracciones tan típicas en estas fechas y que los clientes puedan realizar sus compras en menor tiempo posible. Por otro lado, en el caso de los e-commerce, será interesante que ofrezcan múltiples métodos de pago para sus clientes, incluyendo la posibilidad de financiar sus compras, otorgándoles una mayor flexibilidad, permitiéndoles pagar en varios plazos, etc. En definitiva, estas rebajas de verano seguirán destacando y estando marcadas por el predominio del canal digital y los comercios, tanto físico como online. Deberán adaptarse a estas circunstancias para ofrecer la mejor experiencia de cliente posible con todos los medios que tengan a su disposición. ¡Suscríbete al canal! 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 El Hotel Blaumar es uno de los establecimientos situados en una de las zonas turísticas más potenciales de la Costa Daurada, Salou, ya se encuentra totalmente preparado para encarar la temporada alta de 2021, que se prevé con moderado optimismo después de un año y medio de pandemia. Durante el evento de presentación celebrado, el director de Blaumar, el director de Blaumar Hotel Albert Canadei ha declarado que la campaña de verano se presenta como una oportunidad inmejorable para generar reservas y empleo, con el fin de reactivar la industria turística. Esperamos ver unos incrementos en la ocupación que nos ayuden a cerrar la temporada bastante mejor que la anterior, por lo que vislumbramos en los próximos meses con optimismo moderado que nos permite ver el futuro más esperanzador, dijo Albert. El establecimiento está especializado en turismo familiar, el único situado en el paseo marítimo de Salou, especializado en este tipo de turismo, que ha vuelto con importantes novedades para satisfacer la confianza, seguridad y el confort de sus clientes. Sus principales apuestas son ofrecer la mejor experiencia familiar gastronómica de Salou y premiar la fidelidad de sus clientes con beneficios exclusivos. En cuanto a las instalaciones, el hotel ya cuenta con la totalidad de sus habitaciones reformadas, con las nuevas habitaciones submediterránea vista mar. Después de completar un plan integral de mejoras, el alojamiento ha renovado prácticamente todos sus espacios con un periodo de tres años, con una decoración mediterránea como hilo conductor y el estilo propio de Hotel Blaumar, de Mediterranean Hotel. Otra de sus principales novedades es el Eco Corner, un espacio donde sus clientes podrán disfrutar de un espacio de relax, conocer muchas de las iniciativas medioambientales que se llevan a cabo. De este modo, el hotel quiere poner en valor la apuesta que desde hace muchos años ha ido llevando a cabo, siendo los pioneros en la costa daurada en la obtención del Certificado Europeo EMAS de Gestión Ambiental. El establecimiento fue construido en 1987 y desde octubre de 1999 cuenta con el distintivo Q de Calidad, concedido por el Instituto para la Calidad Turística Española. Desde el año 2000, el Distintivo Europeo EMAS de Gestión Ambiental e ISO 14001 desde el año 2004. Por otra parte, Blaumar permite a los clientes de los apartamentos Acacias, establecimiento del mismo grupo hostelero Pet Friendly y situados también en primera línea de mar, utilizar sus instalaciones como el acceso a la piscina y a las zonas comunes. Una oferta gastronómica renovada es la basada en la sostenibilidad y el producto de kilómetro cero. Y es que en el apartado culinario, el Hotel Blaumar continúa blindando posibilidades de deleitarse con el Arena Tapas Restaurant, un espacio gastronómico abierto tanto a residentes como a turistas que este año renueva su carta basando su oferta en productos frescos, ecológicos, sostenibles y de proximidad con un menú semanal. Así ha explicado el nuevo director de Food and Reverance de la cadena hotelera Eugenio Serrano, y es que su concepto de restauración está fundamentado en la oferta gastronómica basada en el producto de proximidad kilómetro cero para disfrutar de la oferta más natural, saludable, sostenible de lo mejor de nuestra cocina. Los fines de semana podrá degustarse un menú donde el arroz del Delta será el principal protagonista. Y disfrutar del Bermud, evento que tendrá lugar entre las 12 y la 1 del mediodía por el que se obsequiará a los clientes que pidan dos Bermud de proximidad con una ración de mejillones al vapor. Además, los jueves por la noche habrá una sesión de música en vivo en la terraza del restaurante. Entre los beneficios que ofrece para premiar a la fidelidad de sus clientes, destaca la política de cancelación gratuita, flexibilidad en cambios de fecha, disfrutar de la estancia hasta finales de 2021, y servicios especiales de cortesía como transfers, early checking, late checkout, obsequio infantil, parking, recepción custodia de equipaje, upgrading a categoría premium y descuentos de hasta un 15%. Además, los clientes podrán beneficiarse de las ventajas de su nuevo Club Fidelity, un programa de registro gratuito con el que pueden disfrutar de las ventajas exclusivas a través de la acumulación de puntos que permite canjearlos por los servicios del hotel o servicios disponibles en los establecimientos del Grupo Blaumar. ¡Gracias! 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 Ha llegado el momento, como todo viernes, de resolver la Pregunta de la Semana, así que adelante, Nico. con la voz silenciosa opciones tv y aprende conmigo esto es la pregunta si hablamos de naranja que fue primero la fruta o el color la respuesta correcta es fruta la palabra naranja se asoció primero a la fruta y luego al color antes de que este cítrico formara parte de la dieta occidental este color era conocido como amarillo rojo o rojo amarillo la fruta era llamada orange que en francés antiguo proviene de la palabra francesa antigua manzana en francés moderno es naranja naranja se usó por primera vez para referirse a la fruta en el siglo 13 y no fue hasta 1542 que comenzó a usarse para nombrar al color casi 300 años después hasta aquí llega la pregunta de esta semana espero que te haya gustado que hayas aprendido y que te hayas entretenido si así ha sido pulsa me gusta y no olvides seguir a la voz silenciosa opciones tv y aprende con nico quienes hacemos posible este programa y esta pregunta las encuestas que publicamos la semana pasada en el instagram de la pregunta de la semana han cerrado los resultados con tortilla de patata con o sin cebolla con cebolla ha sido votado un 80% y sin cebolla un 20% en este caso no había respuesta correcta pero ese 20% le digo que mínimo una vez tenéis que probar la tortilla de patata con cebolla no sabéis lo que os estáis perdiendo y vamos a la pregunta de esta semana el 50% ha votado el color naranja y el otro 50 ha votado la fruta así que han ganado y ha perdido a partes iguales como planteábamos en un principio la probabilidad de acertar esta semana esperamos contar contigo la próxima semana que viene una pregunta bastante interesante dentro de siete días a las nueve de la noche hora española hora menos en canarias aquí en ponte al día hasta la próxima semana y ya sabía yo que la respuesta tenía trucos y es que no hay día que la respuesta no tiene ya casi estamos llegando al final del ponte al día de hoy pero no quería despedir el programa sin hacer una mención a algo que sucedió durante la tarde de ayer y durante el programa de ayer ahí ya lleva unos días que en canarias estaba buscando a dos chicas y a su padre que habían desaparecido se les estaba buscando en el mar y siempre quedaba un poquito de esperanza por encontrarlos vivos parece ser que era un secuestro por parte del padre ayer se encontró el cuerpo de la mayor de seis años en una de las niñas nosotros como os habréis dado cuenta no hemos nombrado en todo el programa este asunto ni lo volveremos a hacer solo queremos dedicarle los últimos segundos de este programa a invitaros a todos a la reflexión y acordarnos que son dos niñas a pedir a nuestros compañeros de otros medios de comunicación a pedir a todos respeto por esa familia respeto a esa madre a esas niñas por un simple motivo porque no hay que hacer espectáculo de ello ni hay que aprovecharse de esa situación cosa que lamentablemente hemos podido ver que hay políticos y medios de comunicación que no solo se aprovechan de esta situación sino que encima hacen espectáculo son solo dos niñas dejen de hacer espectáculo con el asesinato de dos niñas no solo dos niñas dejen de hacer espectáculo con el asesinato de dos niñas